El Día de la Universidad de Madrid 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 Son cuatro años, pero... se vuelve a revivir. Hay una pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? No hay respuesta. Y eso es otro respuesta. Yo les digo, platico todo, pero falta algo, falta algo. José Pérez Sextil. Al principio, yo. En cada hombre, yo veía a los hijos. Mi hijo no le hacía mal a nadie, no le hacía mal a nadie. ¿Por qué? Porque un día antes de que sucediera, estuvimos platicando, como nunca desde que mi hijo se fue a Ciudad Juárez. Y diciéndole yo que se cuidara, que sí, mamá. Sí, sí, sí. Todavía, antes de colgar, cuando ya nos despedimos y todo, y le digo yo. Oye, sí, hijo. Dice, ¿qué pasó, mamá? Y me dice, mamá, yo también la quiero mucho. Aunque no se lo diga, aunque usted sabe bien, mamá. ¿Quién iba a pensar que esa iba a ser la última vez que yo iba a hablar conmigo? Me acuerdo mucho una vez que me dijo, ¿sabe qué? Ando, o sea, yo quiero que Blanca sea mi novia y si no es mi novia, me voy a suicidar. Me acuerdo que en ese entonces vivía contigo. Entonces, le dije, ¿y ya le dijiste? Le dije, no, que a toda madre. Le digo, no, pues tienes que decirle, ¿no? O sea, si no le dices, pues nunca te voy a decir sí, sí o si no. Entonces, yo le fui y le dije a Blanca, a todo chiste, nosotros no trabajaba ahí en el norte, Blanca. Varias tardes, noches en mi casa, él tirado en el sofá, un poco debatiéndose entre eso, le digo, no le digo, me quiere, no me quiere. Nunca me propuso matrimonio así formalmente, ¿se quiere casar conmigo? O me dio un anillo, así, ¿no? Entonces, ya teníamos a la segunda hija, a las dos niñas, y cuando nos cambiamos ya supimos que estaba yo embarazada del chiquito. Y sí, él estaba muy emocionado, estaba muy contento con su nueva casa y trabajaba y, bueno, se ponía a trapear y trapeaba. O sea, le metió también mucho corazón a la casa. Me daba risa verlo en las mañanas que se levantaba y luego se veía en el espejo y luego se veía así los brazos. Y yo, ah, qué guapo estoy. Y yo, ah, no, sí, estás bien guapo. Y miren mis piernas, miren mis piernas, sí, tócalas. Sí, sí. Pero yo no sabía que el vato era ciclista y que no solo era aficionado al ciclismo de montañas, sino que lo practicaba formalmente. Le gustaba la ópera, la música clásica. Él me platicaba mucho de que con la imagen hacía noticia, ¿no? Y empezaba ahí a interesarse en eso. Era un gran amante también del tango. Le gustaba el box. Finalmente, pues, entra a ser reportero, reportero en este caso del diario de Juárez, ¿no? De un medio escrito. A veces yo le quería preguntar más de alguna nota que yo había visto, no sé, en el periódico. Oye, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó? Y a veces sí yo lo notaba así como con ganas de no hablar de eso. Cuando tratas de analizar la situación de Juárez, este contexto violento que vivimos a partir del 2007, y revisas el trabajo de Armando, te vas a dar cuenta de que Armando nos revelaba muchas cosas que estaban pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Fue muy puntual con la información. Cuando él nos hablaba del narcotráfico, cuando él nos hablaba de las alianzas criminales, fue muy puntual. Gracias. Gracias.